La información que se transparenta debe ser útil para realmente mejorar los servicios públicos y portando los derechos de todos y de todas. En tiempos en que se hace tan necesaria la recuperación económica y crear nuevos medios de generación de riquezas, en este foro, Gobierno y Ciudadanos estamos dando prioridad a los datos abiertos. ¡Gracias!